El Ayuntamiento de Benidorm se ha adherido al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, un programa que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Este nuevo servicio que sólo ofrecen Benidorm y la Alfaz del Pi consiste en la creación de un archivo digital que permite el acceso a una base de datos a través de la cual se facilitan diferentes canales de promoción de empleo y formación para los jóvenes. Pues comentar que es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado del trabajo. En España se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero del 2013. Y es a día de hoy cuando podemos decir que lo implantamos en nuestra ciudad. Como curiosidad, que de toda la comarca, únicamente Alfaz y Benidorm podrá hacer este tipo de gestión. Un poquito explicar que es una manera de establecer o de facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes. Se crea un fichero digital, digamos, al que a través de, en este caso, presentando una instancia aquí en el Departamento de Juventud y cumpliendo unos requisitos que ahora pasará a enumerar José Romeo, pues se entra en una base de datos en la que los jóvenes entre 16 y 30 años que cumplan una clase de requisitos, como decía, tendrán más facilidades tanto de entrar en el fichero para poder acceder tanto al mundo laboral como al de la formación. Para poder acceder a este servicio es necesario cumplir una serie de requisitos básicos. De garantía juvenil son, en primer lugar, tener nacionalidad española o del espacio económico europeo o bien extranjeros titulares de residencia en España y que estén habilitados para trabajar, que les permita trabajar. En segundo lugar, estar empadronados en cualquier localidad del territorio español. Tener, como ya ha comentado la concejala, más de 16 años y menos de 30. No haber trabajado en los 30 días anteriores a la fecha de la presentación de solicitud. No haber recibido tampoco acciones educativas, es decir, de enseñanza arreglada, de más de 40 horas semanales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de solicitud. No haber recibido acciones formativas, que en este caso se refiere a aquellos cursillos o cualquier tipo de enseñanza o de formación no arreglada. De más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de solicitud. Y, por último, como ya se ha comentado, presentar declaración en una solicitud, en un preso formalizado, que facilita el Ministerio y que nosotros, efectivamente, en la Concejalía de Juventud tenemos a tal efecto. La inscripción en este servicio puede realizarse en el Centro de Información Juvenil, ubicado en la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España, junto al Ayuntamiento.